Tenemos el día de hoy una historia que presentarle de talentos en acción. Usted sabe que hemos tenido oportunidad de ir a diferentes rincones aquí en Nuevo León y presentarle historias académicas, sociales, medioambientales. En esta ocasión vamos a conocer a Mario Goizueta. Impresionado por la altura, el diseño y la historia de los edificios, Mario Goizueta plasma su pasión por la arquitectura en planos que realiza con hojas de máquina, plumas y colores de madera. Sin haber estudiado arquitectura, el joven sorprende a maestros al generar planos sin calcar o copiar diseños arquitectónicos. Su más reciente proyecto ha ido más allá del diseño. En esta ocasión, Mario nos muestra sus habilidades de investigación y de buen uso del Internet para evidenciar algo que las autoridades no han concretado a lo largo de muchos años. Este proyecto que aquí se puede ver es un proyecto de qué tan abandonada está el centro de nuestra ciudad, Monterrey. Aquí lo que podemos ver son diferentes formas cuadriculares, rectángulos, cuadrados, o también en algunos lados más de cerca son líneas. Aquí vendrían siendo los edificios naranjas, los edificios que actualmente se encuentran desocupados, abandonados, que se encuentran en venta o que también están en renta. Mientras que los edificios, bueno, las formas rojas son los edificios que ya están destruidos, demolidos desde hace poco o ya varios años. Además de disfrutar dicho estudio, el joven expresó su deseo de convertir el centro de Monterrey en un espacio armonioso, sustentable y más verde. Para hacer este mapa tuve que entrar a los famosos mapas Google Earth para saber cómo estaba el lugar. Lo que usé para saber más adentro fue la sección de Street View, que es para entrar a las calles como si tú estuvieras ahí, 3D, hecho con una cámara de, ¿cómo puede decirse?, de cámara cerrada. Es un poquito cerrado, puede decirse. Aquí tuve que usar un montonal de direcciones como constitución. Mario, a sus 18 años, es experto en dibujar ciudades del mundo. Además, ha logrado generar sus propias ciudades. A través de libros y de páginas de internet, Mario ha recorrido las metrópolis más importantes del mundo, generando así una mezcla de urbes y sus propias creaciones. Es como si estuviera haciendo yo una escultura o algún retrato de alguna persona, pero en este modo viene siendo en un plan. El talento es nato. Platicando con su mamá, Alma Chacón, nos compartió que desde pequeño, Mario jugaba a construir ciudades con legos y gozaba de dibujar casas. A los dos años inició con su libreta y su pluma era lo que me pedía. Él no era de juguetes, no era de carritos, era libreta y pluma. Y me llamaba la atención que hacía la típica casita. Empezó con líneas, luego triángulos, y terminó la casita a la que conocemos todos. Pero alrededor dibujaba puras cruces. En ese entonces, yo a manera de juego decía, pues, va a ser sacerdote, ¿verdad? Porque era lo que dibujaba. Sin lugar a dudas, Mario nos ha llevado a revalorar los edificios y el talento del ser humano por construirnos. Nos sensibiliza en torno al gran trabajo que conlleva diseñar una ciudad, aquella en la que transitamos día a día. Soy Mario Raúl Coizueta Chacón. Tengo 18 años. Actualmente resido en el municipio de Monterrey. Soy diseñador arquitectónico y soy un talento en acción.